Eso, entre otras cositas que hago. Escribo lo que soy, más que cualquier otra cosa, es escritora. Empecé a los 18 años a publicar unos cuentitos en Santo Domingo, en la única revista que había literaria en ese momento, que se llamaba Betas. Luego, en el 2000, publico mi primera novela, La Estrategia de Chochueca, que es una novela urbana que cuenta la historia de unos chicos que se roban el...